Nosotros revisando en este acto de transparencia y en esta firma de convenio, es un acto de transparencia para que el trabajo del gobierno de la ciudad sea con todos los notarios por conducto de su presidente, por conducto de todo el colegio, para que podamos también trabajar de manera conjunta con todos y cada uno de ellos. Por supuesto, reiterarles a las notarias y a los notarios que el gobierno de la ciudad también está a su disposición para servir y para trabajar y hacer más eficiente el trabajo que nos toca de hacer de cara a los ciudadanos. Por eso informo que con la firma de este convenio, el colegio de notarios además también va a establecer costos fijos en la contratación de servicios que hace el ayuntamiento. ¿Cuáles son esos servicios que hace el ayuntamiento? Pues desde la certificación de documentos, las copias de testimonios, la fe de hechos, la protocolización de contratos de compraventa, los contratos de donación y otros más. Y también el colegio de notarios y su presidente, por conducto de Humberto Jiménez, ellos van a fomentar buenas prácticas en materia de transparencia y anticorrupción en la contratación de servicios notariales, repartiendo los asuntos entre dos notarios que firmen este convenio.